Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos en esta mañana ya de viernes para informarles que en el norte tenemos el sistema frontal número 13. Está atravesando el Golfo de México, se extiende desde el sureste de Estados Unidos hacia el oriente del país. Estará trayendo lluvias de moderadas o fuertes para los estados del noreste, para Tamaulipas, en el oriente, Veracruz, Tabasco y en el sur, así como en el sureste del país. También trae vientos fuertes, rachas de viento en el Golfo de México de hasta 50 kilómetros por hora. Por otro lado, tenemos la tormenta tropical RIC, en estos momentos a 640 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima. Lleva vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y como podemos observar en esta imagen, avanza hacia el oeste-noroeste a 20 kilómetros por hora. Solamente generando algo de humedad ingresando hacia nuestra zona de occidente, también para el sur de Baja California. Y bueno, estará generando algunos nublados para este fin de semana y lluvias de ligeras a moderadas, así como alto aleaje en las costas del litoral del Pacífico Central. Aquí en el estado de Jalisco, el día de hoy, en Colotlán, una temperatura máxima de 30, amaneciendo con 13. Los Altos y Ciudad Guzmán, un cielo medio nublado, pero libre de lluvia, con máximas de 27, 28, amaneciendo el día de mañana con 14 y 15. Puerto Vallarta, misma condición de cielo con una máxima de 31. Y aquí en la ciudad de Guadalajara, también esta tarde será un poco nublada, tampoco se espera precipitación, una temperatura máxima de 28. Los próximos días, amaneciendo solamente con 15 y 16, alcanzando 26 y 27 como máxima. Quédense con nosotros que hay más información del estado del tiempo aquí en QDL Noticias. ¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto que continúen con nosotros en esta mañana de viernes. Y veamos imágenes a través de Webcam México de Puerto Vallarta, en donde podemos observar que amanecen con condiciones bastante agradables. Solamente la presencia de algo de nubosidad, una temperatura en estos momentos de 22 grados. Por la tarde subirá hasta los 30 y podemos observar que el viento pues está bastante agradable, cómodo, condiciones bastante estables para este fin de semana. Aquí las condiciones actuales en la ciudad de Guadalajara. Tenemos 16 grados en la temperatura, el viento es del este a 2 kilómetros por hora, de humedad 65% y el cielo se encuentra medio nublado. Y es que ahora podemos observar en la imagen de satélite que ingresa humedad del Pacífico. Por lo pronto les explico, el sistema frontal número 13 se encuentra atravesando el Golfo de México, avanzando hacia el sureste, refrescando bastante las temperaturas, bajándolo, sobre todo las mínimas, al amanecer en los estados del norte, oriente y sur del país. Lo que ya les comentaba, esta humedad que ingresa desde el Pacífico se debe a la tormenta tropical. RIC en estos momentos a 640 kilómetros al sur, suroeste de Manzanillo, Colima, lleva vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora. Y como podemos observar en la imagen, avanza hacia el noroeste a 20 kilómetros por hora, generando humedad, ingresando a nuestra zona de occidente sobre todo, trayendo nublados importantes y lluvias de ligeras a moderadas aquí en el occidente del país, así como en el sur de Baja California. Sin embargo, como se aleja del país, no representa amenaza para aquí a la república. En nuestra zona de occidente podemos observar en Aguascalientes, León y Morelia, la presencia de algo de nubosidad, máximas de 27, 29, mínimas de 15 y 16. Aquí en el estado de Jalisco también se esperan nublados parciales para Coltulán, Los Altos y Ciudad Guzmán, máximas 28 y 30, mínimas de 15 y 16 para el día de mañana. Puerto Vallarta, máxima de 31 y aquí en la ciudad de Guadalajara, una máxima de 28 y una mínima de 16 para este fin de semana. Cuídense mucho, que tengan excelente día, yo los espero el día lunes con toda la información del estado del tiempo. Hola, ¿qué tal amigos de día a día? Muy buenos días y qué gusto saludarlos para informarles que tenemos la tormenta tropical RIC. En estos momentos a 640 kilómetros al sur suroeste de Manzanillo, Colima, lleva vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y bueno, estará causando bastante humedad ingresando hacia nuestra zona occidente. Podemos observar en esta imagen que avanza hacia el oeste, noroeste a 20 kilómetros por hora, por lo que no representa amenaza para nuestro país, solamente provocando algunas lluvias en el occidente y el sur de Baja California, así como también alto oleaje en las costas del litoral del Pacífico Central. Aquí en el estado de Jalisco, Paracolaclan, Los Altos y Ciudad Guzmán, máximas de 28 y 30, Puerto Vallarta, máxima de 31 y aquí en la ciudad de Guadalajara, esta tarde será un poco nublada, la temperatura llegará a los 28 grados, los próximos días amaneciendo solamente con 15 y 16 por la mañana. Cuídense mucho, que tengan excelente día, disfruten este fin de semana y yo los espero el día lunes con toda la información del estado del tiempo.